Estamos con Manuel Rojas, a quien le dicen el loco, y tanto de uno o de otro equipo te saludan, ¿no? Sí, me saludan, me conocen. ¿En el barrio te conocen? En el barrio me conocen. ¿De qué barrio eres? De acá, de Churco, por grado. Ya, cuando venían, ¿respejabas con todo? Con todo, con todo. Esa es mi posición, despejar las pelotas, defender. Ya, ahora, el equipo... Vamos a Martín, carajo. Siempre, siempre. El equipo empezó bajo, pero luego mejoró, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Ustedes entraron desconcentrados? No, lo que pasa es que arrancamos con un 3-5-2, y de lo cual el medio cayó, y de ahí hemos cambiado la posición habitualmente, que es el 4-3-2, y ahí fue donde nos asentamos mejor en el campo. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 26. ¿Dónde empezaste a jugar pelota la primera vez? La primera vez, aquí en San Martín. Ya, en Río de San Martín. ¿No has cambiado de equipo? No, sí cambié el anteaño pasado, estaba jugado en primera para el club de San Pedrito, y de vuelta he venido acá a apoyar a los muchachos. ¿Qué se espera con el equipo? Camina bien, ¿no? Ascender, ascender, volver de nuevo a primera. ¿Cuántos puntos tiene ya? Ahorita con este ya tenemos 10. Estamos ahí, estamos luchando. Muy bien, ¿a quién le dedicas el triunfo? El triunfo se dedica a mi mujer, a mis dos hijos, a mi mamá y a mi papá. Felicidades. Muchas gracias.